En Sentida Noche Familia y aquí estamos para un combate por equipos pautados a una caída y presentamos primero el equipo de Trey Miguel y el campeón de TNA, Zachary Wentz, Luz Rasko. Hablando de habilidad por equipos, creo que estos hombres llevan una gran delantera en la triple amenaza. Triple amenaza donde se busca a retadores número uno, Gallus, siempre en la cima. Acompañados por Joe Coffey representando a Gallus, Samar Coffey y Wolfgang. Joe Coffey tiene unas ganas de reventarle la jeta a cierto Jevon. A cierto Jevon o a cierto cualquiera de los integrantes de los otros dos equipos. Y los oponentes, el equipo de Hank Walker y Tank Ledger, Hanky Tank. Se han convertido en una sensación estos hombres en los corazones de nuestro universo de NXT. No entiendo qué pasa con la gente. ¿Cómo que no entiendes qué pasa con la gente? Tienen un carisma extra. Se parecen dos cavernícolas. Se meten en el corazón de todo el mundo. No en el mío. Me gusta la comida. Cosa que nos gusta a todos. Etcétera. O sea, ¿podría seguir? Por favor. Claro, eso es una maravilla. Tienen una manera peculiar de hablar. Me encanta lo que hacen en el cuadrilátero. Y hay personas como tú que sale el sol y dicen, ¡ay! Está muy alumbrado. Sale la luna y dicen que está muy oscuro. ¿Tú te quejas por todo, hombre? Disfrútatelo. Ve a la barbacoa. Come un poquito. Voy a poder hablar con mi abuela para que la mares a veces duerme porque me fastidia mucho. Aquí comenzamos. Amigos, estamos hablando de hombres que han sido campeones en pareja. En este caso me refiero a los que sí son de esta marca. Porque ciertos individuos no son de esta marca. Y sí, también han sido campeones en pareja. Pero oigan, oigan. Que no quiero que manden en mi casa a nadie. Que no sean los de aquí. Y Zachary Wentz acabando de salir. Mira esto. Difícilísimo combate. Y ahora aquí en triple amenaza a una caída. ¿Cuál de estos equipos dará el paso adelante? Zachary Wentz terminó venciendo a su hermano. Bueno, perdón. Ex hermano del alma, Wesley. Y eso creo que Wes no lo va a superar más nunca. ¡Oh! ¡Miguel volando! Línea hacia él es Miguel. Y de qué manera este hombre es impresionante. Zachary casi llegó al poste y parte del impacto fue contra el tensor. Eso es solidísimo. Hank Walker recibiendo. En este caso cortesía de Gallows. Mark. Y ahora el gran Wolfie. Sentó un bombazo. Uno, dos. Dice que no, Miguel. Le abre el compás. No engancha. Cuidado, cuidado. No le ves ese tamaño. Qué maravilla. Ne, 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 ne. Triple amenaza, mi amigo. Hank Walker dice que no. Es suplex. Es lo importante. Eh, eh. Que aquí todos. Uno, dos. Aquí todos saben en lo que están metidos. Para uno de ellos. Terminan cayendo bien, Hanky Tank, de la misma manera en que aunque no lo quieras decir, terminaste creyendo en Joe Hanks. Mirá este chistosito que no es el día de descanso de ayer te hizo. Mira, acéptalo, acéptalo. El mismo es cómico. No has podido parar de cantar la canción. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta? Las tarareas. Mira, mira. Vamos a hablar de Roxanne Pérez que tuvo una gran victoria. Una increíble victoria. Y aunque cierta Julia apareció de la nada, aquí la campeona se llama Roxanne. Y hoy viene a estar con el universo para celebrar. ¡Eh, no enganche! Pero Dios mío, qué bueno es este hombre. Son tremendos estos rascals. Impacto a la espalda. Se va, se va. Hank, uno, dos. Dice que no. Claro. Goffey dice que no. Y sigo pensando, de verdad, qué combate tan emotivo el de Zack contra Westley. Qué victoria, qué momento. El hecho de que Trey Miguel pudiera aparecer por allí. Y ahora mire esta gran oportunidad. ¿Quién sabe? Salen de aquí como retadores número uno. Dios mío, pero qué buenos son de verdad él y Zackary. Son tremendos. Los rascals son tremendos. Hástiman que, bueno, es un triciclo que ahora solamente funciona con dos ruedas. Entonces es una bicicleta. Eso digo yo. Uno, dos. O un triciclo sin una rueda también. El espacio existía, aunque está vacío. Otra vez con buenas patadas. Buena elevación al grandísimo gigantón y fortachón. Hank Walker. Igual. Un plazo cortesía de Mark. Mark Coffey. Y aquí Zack está desesperado, esperando un relevo que parece que es imposible que llegue. Mira cómo están zarandeando a Trey. Pero no, no es imposible que se hace realidad. Y estamos hablando de lo que está pasando en esta triple amenaza para retador número uno. Pero después tendremos que hablar también de lo que pasó con los campeonatos en pareja. Dios mío, cómo terminó esa guarandinga. Se va, se va. Uno, dos, sí. Dice que no. Dice que no, Hank Walker. Machetazo, machetazo de revés. Repite la bolsita para uno. Remata la bolsita para el otro. Está encendido Zackary Wentz en el centro del ring de NXT. Ráscate si te pica directo al pecho. Camino nuevo a casa. No lo olviden. Ay, papá. Oh, lo usó como arma. Busca el suplex cruzado quizás. Quizás, tal vez. Y a los dos lo mismo. Oh, un choque primero y... No, es de frente. Que suplex nada. Los engañaron a ambos. Los engañaron a todos. Impactos contra lona. Espera, que la fiesta sigue aquí. Los ligados y... De frente. Los lanzan para las sillas eléctricas posteriores. Va a vibrar a... No, 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 no. Chuchu. El trencito los ha aplastado en el centro del ring. ¿Será posible que se conviertan en retadores estos dos locos? Mate impresionante de triple amenaza. ¿Dónde nacerá el equipo retador número uno? Los campeonatos en pareja de esta marca que acaban de retomar en el evento del domingo. No, Mercy. Fracción. Y se va, se va. Mira cómo se catapulta. Uno, dos. Cómo se lanza por el aire este hombre. Oye, cuando hay poder, hay poder. Aquí lo ha habido de sobra. Luciéndose de principio a fin. Honestamente, los tres equipos. Solo uno puede dar el paso al frente. Y ver a estos hombres tan corpulentos hacer lo que hacen es una cosa. Oye, pero los Rascals han dado mucho de qué hablar en este combate también. Definitivamente. Siempre han dado de qué hablar. Son muchachos increíbles. Y con la victoria que consiguió justamente el domingo, uno de ellos, pues obviamente se siente mucho más confiado. Ahora, mi pregunta siempre tiene que ver con lo que el universo prefiera. ¿Cuál de estos tres equipos sería el más idóneo para regalarnos un combate a uno frente a Fraction? Y para colmo, Nathan Fraser y Axiom acaban de retomar esos títulos. Ahora son dos veces campeones en pareja. Así que vienen con muchas más ganas de probar quiénes son y por qué están en el Asimo. Mira este tanque, mira este tanque, mira este tanque. Con la estrella, qué belleza. Y remata con ese lazo con la izquierda. ¡Wow! Cuidado, cuidado, Kofi. Cuidado, Kofi. Que este es fuerte. Hace el enganche. Y lo mete contra la lona. Que rompe espaldas. Uno, dos. Dice que no va por allí, Zack. Luciéndose el tanque, pero Trey Miguel tiene algo que decir aquí. Puede subir por encima de la cuerda superior. Quiere más. ¡Oh! Y más recibe. Vean, 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 vean. Cómo lo percibe. No, 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 no. No, no, no. Pobre Kofi. No pudo ni mirar lo que estaba pasando. Y hablando de no poder mirar, esta vez lo vio bien. ¡No! Rebota. ¿Viste cómo rebotó? ¿Cómo se puso de pie rápidamente para investir al tanque? El talento de Trey Miguel, de verdad. Para Mark y a los dos. Y como el taconazo. Y desnucadora. Y el otro con reverberación de DDT. Uno, dos. DDT rompe cara. ¿Viste esa patada así, tipo revés que le dio primero? Lo deja medio en la luna a Mark Kofi. Una maravilla de Trey Miguel. Es tremendo. ¡Wow, wow, wow! Los dos son tremendos. De hecho, los tres. Debo incluir a Wesley, aunque ya no tenga nada que ver con ellos. ¡Oh! En el tanque desatado. ¡Ey, ey, ey! Joe, Joe, Joe. Señor árbitro, pero saquelo de aquí. Algo malo vio Joe. ¡Qué demonios! ¡Oh! Te lo dije, Jevón. ¡Te lo dije, Jevón! Yo te lo dije que se iba a meter en esto, así que ambas cosas se hicieron realidad. Pero Dios mío, ¿qué hace Jevón aquí? Esto se complica para todo el mundo. ¡Qué sentío! No hay campo para tanta gente. Buenos lazos, ambos han caído. Vean, 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 de esquina a esquina. Los de Rascals. Y, y... ¡Oh, Dios mío! Con las rodillas. Cisnes sentó un bombazo. Una super meteora primero. Y como meteóricos, sí que son. Han conseguido rápidamente su oportunidad por los títulos en pareja. ¡Excelente victoria! Y aquí están los ganadores, los Rascals. Son ridículamente buenos. Extraordinariamente, incalculablemente buenos. Esto fue un combatazo de principio a fin. Y aquí como que Joe Coffey se pasó de la raya. ¿Qué? Y Jevón Evans le dijo, no, muchachito, esto no tiene nada que ver contigo, pero sí conmigo. Y así Jevón Evans aquí. A ese le van a dar su cacomacaco también. Pero bueno, yo que siempre pienso en el futuro, creo que una lucha entre los Rascals y Fraction sería A1. Como la pedimos, como siempre nos regala el NXT. ¿Y los buenos hermanos? Aquí como que las amenazas nunca dejan de aparecer, ¿eh? Ajá. Como estos nos vinieron una vez, ahora se sienten...